No sé cómo empezar este vídeo, estoy muy nervioso, tanto Steve como yo. Nos encontramos en La Meca, o sea, si tienes en tu cabeza un sitio de comida grasosa, basura, este es el sitio. Nos encontramos en Kerr Attack Grill, no sé si lo he pronunciado bien. Es un sitio que solamente con deciros que si pesa más de 350 libras, más o menos, comes gratis. De hecho, te lo pones aquí. 350 libras, comes gratis, directamente en la puerta te pone que en peligro. Estoy muy nervioso, si me notáis, raro es que estoy nervioso de verdad. Vamos a empezar. Parece ser que toca pagar. Vamos a entrar, es un restaurante muy particular, si no te comes la comida te azota en el culo, te ponen un delantal rollo de psiquiatría. Es un sitio que si vienes a Las Vegas y te gusta comer, tienes que visitar. Eso sí, vas a engordar. Vamos a ver qué tal está. Hostia, chaval, las mesas tienen goteros. No voy a enseñar nada hasta después. Las camareras, enfermeras, los clientes van de pacientes y el trabajador de enfermero. Y el resto son como pacientes, van con la bata de pacientes. Si no te come, si te dejas comida, son tres nalgadas. Y son fuertes, ¿eh? ¿Eh? Yo lo siento, pero yo estoy súper nervioso, tío. Lo hemos visto tantas veces en tantos videos diferentes que estamos aquí. ¡Hostias! No, la puta madre, yo me como todo. No, hostia, aquí te ves. Yo quiero trabajar aquí, tío. Esto cabrón, vamos. Un buen rato de aplausos, ¿sabes? Vamos, vamos. Un buen rato de aplausos. Esto es muy locos, ¿eh? Esto es una locura, tío. Y este sería el restaurante. Estas son las mesitas más pequeñas. Aquí tenemos las mesas más grandes. Vamos a intentar comer una de estas para que se vea el fondo, que es brutal. Aquí tienen la paracenaria para darte de hostias cada nivel. Es espectacular. Vale, pues ya estamos aquí. Tenemos aquí a mi otro paciente. Se presentamos en el Tomate Sony, tío. Este es como si, yo qué sé, para quien ya no tenga ni idea, es como si... Es como si te gusta el fútbol. Y estoy en el vestuario de Messi. Espero que no me desmotice el vídeo. Hay música aquí que mola, ¿no? Está en Michael Jackson de fondo. Estamos bien. Habla español, ¿eh? Es que no puedo practicar mi inglés. Pero yo no soy español, yo no soy inglés. Yo quiero practicar en inglés. Me han dicho que es una hamburguesa, ¿no? Lo que es diferente es que le pone más carne. ¿Qué tiene más de diferente? ¿El perrito? El hot dog. Y luego vienen siendo las papas que vienen aquí al lado. Vale. Todas las hamburguesas vienen... Eso ya incluido, solamente le tiene que agregar el cocino si quieres. Y eso depende al tamaño del hambre. ¿Beef, chili? Viene siendo solamente carne molida. ¿Triple bypass? Te pido el perrito. ¿Y el chepo y el perrito los quieren con todo? Sí, como los salga, sí, con todo. ¿Y algunas papas? Son todas diferentes. Estas vienen solamente con sal. Estas tienen queso, chili, si quieres cocino, las cebollitas. ¿Todas las patas? ¿Uno de cada uno? Sí. ¿Con la cero? No tiene. ¿No tiene? Es saludable para este sitio. No tiene sentido. Es verdad, aquí no hay nada... No tenéis ni agua. Bueno, sí hay agua porque el departamento de salud... Si no, no habría, ¿no? ¿En serio? No, no habría. Vale, pues te pido una... ¿Te pido dos... ¿Quieres agua? Claro, sí. De un par de botellas de agua. O sea, directamente no tienen refresco sin azúcar. Hostia, espectacular. ¿Sabes cuántas calorías tiene una hamburguesa? La sencilla viene siendo mil, milial. ¿De una carne? ¿Qué dices? Dios mío. ¿Con qué se ha hecho eso la carne? Ah, con manteca. Si pesa más de 350... ¿Cuánto era? 350 libras. ¿Comes gratis? Lo que quieras. Comen las sencillas, pero pueden ordenar. La cantidad que queda, ¿no? La sencilla. Pero cada vez que ordenen, tienen que subir otra vez y así pueden mirar a la gente. Ya, ya. Tiene mucha gente que pesa más de 350. ¿Cómo 20 al día? No, en serio. Vale, pues... ¿Pedió dos caloritos? Sí, sí. Hostia, creo que me voy a rir. ¿Qué pedido? ¿Triple o...? ¿Eh? ¿Qué no sabía que eran mil calorías una normal? ¿Has pedido dos calorías? Ah, para probarlas, para enseñarlas. ¿Qué me he venido arriba? ¿No sabía que eran mil calorías una? Una normal son mil calorías. La carne con el pan solo, ya son mil calorías. En teoría, se tiene que pagar en efectivo. Rarísimo que se tenga que pagar en efectivo solo, porque venderá aquí mucho extranjero. Miren, te quiero preguntar. No sé si estoy a tiempo. Si la ha marchado ya. He visto que tenéis batidos. Para pedir luego un batido. ¿Ven es en tres? ¿Puedes en una carta? ¿La pruebo normal? Vale, vamos a pedir una sencilla porque la triple ya sería una locura. Sería prácticamente un reto. Y tienen batidos. Y la idea es probar toda la carta. Si en una hamburguesa ya me suicido, pues... Así que vamos a pedir la básica para que lo veáis. Con dos carnes más, pues sería simplemente dos carnes más. Pero es que aumenta hecho las calorías. Es una locura. Y me gustaría grabar los siguientes vídeos. Si queréis ver una hamburguesa con muchísimas calorías, nada más y nada menos que 20.000 calorías. Stick se lo va a comer. Vale, el problema parece que está resuelto. Tenemos un cajero aquí. No sé cuánta comisión nos cobrarán por sacar dinero en un cajero. Un cajero que está dentro del restaurante. Está bien pensado, pero no sé... No entiendo. O sea, no llega a entender por qué no puedes pagar con tarjeta cuando vienen aquí muchos extranjeros. Y aquí, si por lo que sea, no consigo comerme lo que me van a poner, pues me tienen que dar tras tras al culo. ¿Puedo tras tras al culo? Que te dan fuerte, ¿eh? O sea, que no se andan con chiquitas. Bueno, pues al final lo que hemos pedido ha sido esta hamburguesa de una carne, que son mil calorías. Tenemos también el perrito. Y de todas las patatas he pedido todas menos esta, porque esta es lo mismo que esta, pero con queso y chile. Y luego por aquí he visto que tienen batidos, así que bueno, vamos a intentar probar todo. Se la ha ido de aquí, amigo. Tú prepara el culo porque ya va... Mira, pégatelo antes, porque ya... ¡Sí! ¡Hostia puta! ¡No! Bueno, esta mujer va a sufrir las consecuencias. ¡Toma ta madre! Va a sufrir las consecuencias. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, de duro! ¡Oh, sí, papi! Bueno, fijaros los aros. Son enormes. O sea, todo aquí es gigante. Mirad el perrito. O sea, el perrito es una... Tengo la mano grande. O sea, fijaros, es más grande que una palma de divano. Las patatas con bacon. La hamburguesa. Tengo una carne. El bacon está súper crujiente. Vamos con la hamburguesa. La protagonista del restaurante. Ahí tenemos. Cojo el pan, ¿eh? Tengo aquí cebolla entera. Cebolla molada. Tomate. Tenemos el bacon crujiente a muerte. La hamburguesa sí que se ve... Bueno, a ver, está muy hecha. Cojo chilla, ¿eh? Está saquilla, ¿eh? Tengo una salsa de ternera y frijoles, rollo salsa... No, lleva carne de angus. 100% carne de angus. 100% carne de angus. El pan sí que como parreto es complicado. ¡Wow, tío! ¡Hostia! El bacon, súper crujiente a muerte. Súper aceitoso. El perrito es una locura. Lo complicado es el pan porque se ve como muy pesado, tío. Más bacon. Eso tiene una pinta espectacular. ¿Qué bebida pone ahí con el gotero? Esta vino. Ah, vino. Vale, la bebida es que es vino. Y esto es lo que pasa si no te acabas esto. ¡Te queremos mucho! Estos son pingas de queso. Ojito, ¿eh? Menos mal que pegue una carne, chaval, porque esto es una locura. Esto no tengo ni idea de lo que es. No sé si es jalapeño o relleno. Rebozado, relleno de queso. Yo mientras tengo aquí una señora que le están atizando en el culo. ¿Lo escucháis? Tengo por aquí los charos que son brazaletes. Súper buenos. Están súper gordos. No son los típicos a los que te ponen como las sobras de las cortezas. O sea, fijaros. Es un aro consistente. Vamos a probar la hamburguesa. A ver qué tal está. Si os escucháis cosas de fondo es que están torturando a alguien ahí. Venga, va, te faltan 3 minutos y medio, venga, va. ¡Hostia! ¡Dale, dale! Dios, creo que me ha dejado sordo, ¿eh? Y lo mejor es que luego le abrazan. ¡Oh, muchas gracias! La carne es pesada, ¿eh? Es que el bacon, al principio está crujiente, pero si tardas en comértelo se queda como blando. No sé qué es peor. Yo hago un medio hamburgueso. Es que el bacon, ya de por sí el bacon es suyo, desprende aceite. Pues yo creo que tiene más aceite todavía. Y tiene alubias. Alubias con carne, creo, tío. Está muy bueno. Podéis pedir las vagas solas o por esta locura. Bueno, me van a darle tras tras al culo al chaval que ha pesado más de 400 libras. Ah, vale, chaval. Eso no hace nada. Esta le da... ¡Espere encarnizada! ¡Ay, te quiero mucho! Perrito con bacon, frijoles, queso. ¡Hostia, el perrito es súper gordo, chaval! O sea, solamente con esto, te voy a ir comiendo, te desparramo el bacon por todas partes. Fijaros la cantidad. O sea, está a reventar. El perrito está a rebosar. Ahí tenemos carne picada con los frijoles, el queso, el bacon que hay en el chich. ¡Tia, cabal! Y el perrito es que es súper corto. Aparte de largo. Está un poco salado. Imagínate, tanto bacon. Lo malo de tanto bacon es que al final está todo súper salado. Vamos a probar la sasita de los aros. Esto es rollo como salsa de luz. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Vino mal de stone? Sí. Hace poco, ¿no? Ojalá, pero está buenísimo. No, esto no es mexicano. El rollo Tex-Mex, pero está muy bueno. Esto es buenísimo. Tenemos servilletas aquí en todas las mesas. Por ejemplo, este sitio es un pringue. Vamos a probar esta salsa. Vamos a probar si es picante. ¿Saben las típicas sasas que venden en el supermercado rollo mexicanas que ponen Tex-Mex? Sasa como de tomate con tento de picante que no pica. A ver, el perrito está bueno, pero es que tiene tanta cantidad. O sea, esto es para, si venís aquí, es para compartir. Te pides un perrito, lo partes por la mitad y compartes. Para ver tanto bacon, como digo, súper salado. Sabe muchísimo. Tienes como la hamburguesa, pero en perrito. Sabe muchísimo a los frijoles y a la carne picada. Pero está bueno. No solamente es comer por comer aquí grasa. Por lo menos está rico. El sitio no solamente es comer, sino que es un espectáculo. En todo momento hay gente que le están atizando. Mola mucho el rollo de los goteros. Lo malo que es para las pepitas, para el vino. Tienes que pedir vino para que te pongan eso. Por eso tiene el color rojo, porque es vino. Y si a esto le añades Coca-Cola con azúcar ya. Los salón de cebolla creo que son de los mejores que he probado. Por su tamaño, porque en algunos te ponen lo que es la corteza de arriba de todo. Y todos los quitamos. Te lo ponen ahí rebozado y ya está. Aquí no, aquí está la cebolla bien. Enorme. Vale, se me olvidaba el batido. Vamos a añadirlo. Y están aquí preparándolo. Ahí tenemos nuestro batido. Dios. Este es un taza de mantequilla, ¿eh? Esto es mantequilla entera. No. Tía, te he tirado, estás loco, tío. ¿Sabes lo que es eso? Esto es mantequilla, ¿no? Mantequilla, tío. No, que debe... Aquí al quirófano, ¿eh? Vale, hemos añadido el batido este. Que esto no sé si es brownie. ¿Con vainilla? Madre mía, esto es mantequilla. Mucha mantequilla. Margarita. ¿Pero para qué ponen mantequilla? Vamos a ver qué tal está el batido. Mira, súper espeso, chavales. Buah, es helado con vainilla y trozos de galleta. Por dentro tiene muchos trozos de galleta, ¿sabes? Ah, no, son trozos de brownie también. Mira, hay trozos de brownie con galleta. Just like that guy gives him a good round of applause because he eats for free. ¡Comemos gratis! ¡Espectacular! ¡Siguiente, por favor! ¡Esto es un espectáculo! Está muy bueno, pero bueno. Al final es helado con vainilla, trozo de chocolate. Y es que brownie son piedras, tío. El brownie es súper duro, tío. Ahí me hace yo el reto. No me como estoy hablando. Me están imponiendo impedimentos para hacer el reto. ¿Me han sido priorizado? ¿Faltan las piedras esas? ¿Qué hace arriba, pilao? ¿Qué hace? ¡Uy! Te faltan unas 45 hamburguesas solo. Aquí donde tienen las batas está el cajero. Lo acabamos de retirar. Ahí tenemos la cuenta. 66,85 es lo que ha costado comer el restaurante más calórico del mundo. Así que vamos a pagar y que nos azote en el culo. Llamé con cariño. Ok, agárrese allí. Son tres. ¡Hostia! ¡Tipico! ¡One! ¡Sí! ¡Hostia puta! ¡Tipo! ¡Una más! ¿Listo? ¡Oh! ¡Dios! ¡Han avido! ¿Sí te gustó? Sí, es muchísimo. ¡Ay, no lo grabamos! ¡No lo grabamos! ¡No lo grabamos, no lo grabamos! ¡No me haces! Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en una aventura. Yo qué sé, tío. Dale like. En México. Y suscríbete. ¡Suscríbete!